La evolución del Homo sapiens sapiens, nuestra especie, se extiende a lo largo de aproximadamente 300.000 años. Se inicia con nuestros antepasados más lejanos, Homo sapiens arcaicos, que emergieron en África durante el Pleistoceno medio. Estos homínidos primitivos compartían características físicas con los Homo erectus, pero mostraban evidencias de un cerebro más grande y herramientas líticas más avanzadas. Hacia el Pleistoceno tardío, hace alrededor de 200.000 años, los Homo sapiens sapiens, una subespecie más evolucionada de Homo sapiens, aparecieron en el escenario evolutivo. Estos individuos anatómicamente modernos eran morfológicamente similares a los humanos actuales, con cerebros más grandes y capacidades cognitivas superiores. Su origen en África sugiere que esta región fue la cuna de la humanidad. La migración fuera de África, conocida como la diáspora humana, comenzó hace aproximadamente 70.000 años. Los Homo sapiens sapiens se aventuraron hacia Asia, Europa y eventualmente otros continentes. Este movimiento se asoció con habilidades adaptativas notables, como la fabricación de herramientas más sofisticadas y la capacidad de adaptarse a diversos entornos. La revolución agrícola, que tuvo lugar alrededor de 10.000 a.C., marcó un hito en la evolución humana. Las comunidades humanas abandonaron la vida nómada de cazadores-recolectores para establecerse y cultivar la tierra. Esto condujo al desarrollo de asentamientos permanentes, el surgimiento de la escritura y la especialización laboral. A lo largo de la historia, diversas civilizaciones florecieron y cayeron, desde la antigua Mesopotamia hasta el Imperio Romano, contribuyendo a la complejidad cultural y tecnológica de la especie. La Edad Media vio la caída de imperios y el auge de la Europa feudal, mientras que el Renacimiento marcó un resurgimiento cultural y científico. La revolución industrial en el siglo XVIII transformó radicalmente la sociedad, acelerando avances tecnológicos y cambios socioeconómicos. En tiempos más recientes, el Homo sapiens sapiens ha experimentado un rápido progreso en la ciencia, la tecnología y la globalización. La revolución científica y la era de la información han redefinido la forma en que vivimos y nos comunicamos. La exploración espacial, la medicina moderna y la conectividad global son manifestaciones de nuestra capacidad única para innovar y adaptarnos.